de la ciudad electoral, Benito, porque ya escuchábamos, han habido denuncias de todos los partidos a todos los partidos. Pues, Adela, la verdad es que desde el punto de vista de la autoridad que organiza la elección, ha sido una jornada muy tranquila y normal. Se instaló prácticamente el 100% de las casillas, ha sido una jornada vigilada por los propios partidos políticos, que en más del 90% de las casillas hubo al menos tres representantes de partidos políticos en casillas, presencia de observadores electorales en los cuatro procesos ordinarios en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y en Veracruz. Es decir, ha sido una jornada que se apega a los altos estándares de administración electoral que caracterizan a nuestro país desde hace un tiempo, Adela. En cuanto a la participación, Benito, ¿podemos decir algo ya? Todavía no, necesitamos esperar los resultados de los conteos rápidos, que nos van a dar ya una idea muy, muy precisa de la participación en los estados de México, Coahuila y Nayarit. En el caso de Veracruz habrá que esperar hasta que el programa de resultados preliminares tenga un avance significativo, arriba del 70%, lo cual va a ocurrir en la madrugada. Pero yo esperaría que el Estado de México dé a conocer los resultados del conteo rápido relativamente pronto, en las próximas dos, tres horas. ¿Es lo que está siendo alimentado no muy rápido tampoco, Benito? Entonces, pues sí habrá que esperar, ¿no? Ese es el PREP, pero dado que es un estado que tuvo una sola elección, la de gobernador, no tuvo elección, y el conteo rápido se hace con actas, con las actas de las casillas, esa es la fuente del conteo rápido, es una muestra de actas, y esperamos que ahí avance más rápido el escrutinio y cómputo y el llenado de las actas. Yo creo que el Estado de México va a ser el primero en anunciar resultados del conteo rápido del PREP. Benito Nacif, te saluda Leonardo Kurchenko. Hay un creciente señalamiento en términos de una autoridad electoral omisa o pasiva a lo largo del año, una autoridad electoral donde vimos campañas anticipadas, como Delfina en el Estado de México, repartos evidentes y en una exhibición de fuerza enorme por todos los partidos, ni siquiera quiero señalar uno solo porque fue el denominador común, muchos actuaron de esta forma, y la autoridad electoral silenciosa, sin sanciones, sin una fuerza enérgica para tratar de poner orden seis, ocho meses antes de los comicios del día de hoy. ¿Qué respondes a esto? Bueno, que las autoridades electorales, porque yo incluiría en ese conjunto de instituciones que intervienen en la organización y en el arbitraje de las elecciones, Leonardo, han actuado apegadas a la ley. Las denuncias que se han presentado, ya sea en el Instituto Electoral del Estado de México, ya sea en el INE, se han canalizado a través de los procedimientos previstos en la ley. Y esos alegatos, en algunos casos incluso ya están concluidos, en los otros están en manos del tribunal. Pero yo insistiría en una cosa, Leonardo, el día de hoy lo que ha hecho, ha hablado la gente en las urnas, y eso es lo más importante en un proceso electoral. El día de hoy lo que vamos a conocer es el veredicto de la gente, de los votantes, después de unas campañas intensas, plagadas de acusaciones, de la ventilación de temas polémicos, que ya son parte de la normalidad democrática en nuestro país. Muchas de las quejas, muchas de las acusaciones, son incluso parte de esas campañas. Y después de las campañas, lo que importa es que el agente dé su veredicto en las urnas, y eso es lo que hoy vamos a conocer. Benito Nacif, rápidamente, yo te preguntaría si esto debiera formar parte de la normalidad en las campañas, o si hay que, pues habría que modificar esta normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad es la competencia. La normalidad es la discusión, el debate, el contraste de posiciones, y creo que es algo que forma parte, viene incluido en el paquete de elecciones competitivas y de democracia. Adela, yo creo que eso lo debemos ver así, como algo normal, en un sistema como el nuestro, plural, abierto, donde los partidos están tratando de conseguir apoyo, pero también de restarle apoyo al adversario. Y el electorado, el votante, tiene que formular su propio juicio a partir de la información que recibe. Ya, finalmente, solamente para que el auditorio esté al tanto, porque hubo señalamientos al respecto, entiendo que todos quienes participaron en esta jornada electoral, en la organización de esta jornada electoral, fueron capacitados por el Instituto Nacional Electoral. ¿Es así, Benito? Es correcto, esa es una de las atribuciones constitucionales que tiene el INE, independientemente de si se trata de una elección federal, como la que tuvimos en 2015, o una elección local, como la que estamos teniendo el día de hoy en estas cuatro entidades. Ya. Tenemos reportes de una numerosa, nutrida ausencia de funcionarios de Casilla, en Coahuila, en Nayarit, y en algunos casos en el Estado de México, pero en los dos primeros casos, muy numerosa. Benito, que no pudiera, no quiero jugar al complot ni al sospechoso tan de moda, pero que no puede ser el azar que falten tantos. ¿Ustedes tienen algún reporte interno, algún diagnóstico de las causas o las razones por la ausencia de tantos funcionarios electorales? Leonardo, no solamente tenemos un informe, tenemos detallado, siguiendo de manera detallada la jornada electoral, la asistencia de los ciudadanos que capacitó el Instituto Nacional Electoral y a los cuales le dio nombramiento, se encuentra en promedio arriba del 93% en estas cuatro entidades. Es decir, de cada 100 ciudadanos que el INE capacitó, que el INE le nombró como funcionario de Casilla, más de 93, acudieron hoy de forma voluntaria, haciendo un ejercicio de cultura y deber cívico para instalar las casillas y atender a sus propios conciudadanos que viven cerca de ellos para recibir la votación y en este momento están realizando el escrutinio y el cómputo de los votos. O sea que no es significativa la ausencia en términos proporcionales. No, no lo es. Está dentro de los estándares normales que tenemos en las elecciones federales, Leonardo. No es una ausencia, no es un ausentismo... Notable, digamos. Notable. Muy bien. Es una cosa más bien excepcional. Pues ya habrá tiempo, si nos permites, Benito, de hacer un análisis conforme vayan pasando las horas y los días. Por lo pronto, muchas gracias por atendernos. Soy yo quien agradece la oportunidad. Adela, Leonardo, muy buenas tardes. Gracias. Benito Nassif, consejero nacional electoral.